En todos los municipios se avanza con las labores de mejoramiento de los ambientes escolares, pero además las autoridades promueven espacios de comercio justo en los mercados populares para la venta de uniformes, cuadernos y otros artículos. Estamos trabajando en el tema de infraestructura escolar, ayudando y compartiendo en complementariedad con el Ministerio de Educación la seguridad que deben tener los centros escolares en el regreso a clases. Estamos, como siempre, las alcaldías están invirtiendo el 5% de sus presupuestos en los temas de infraestructura escolar, entonces estamos apoyando también este trabajo. Por otra parte, el plan de reparación de caminos en las zonas rurales ha iniciado en la mayoría de municipios. Ya estamos en articulación tanto con las unidades de proyectos de las alcaldías como con el Ministerio de Transporte, de tal manera que podamos nosotros iniciar en este periodo un plan de reparación y rehabilitación de caminos que va a finalizar aproximadamente en un mes, mes y medio, pues que podamos nosotros mejorar todo el tema de caminos que nos quedó destruido producto de la lluvia. En cuanto al plan verano, que desde ya se está diseñando en cada gobierno local, se incluye la promoción turística, cultural y recreativa. Articulados y coordinados con el INTUR, también en este sentido las alcaldías para presentar, ya tenemos más de mil actividades programadas desde las alcaldías de distintas índoles. Desde las comisiones de la economía creativa municipales, se están capacitando a por lo menos mil emprendedores para que mejoren sus capacidades comerciales. Además, en las escuelas de oficios municipales, se preparan a más de 30 mil personas en todo el país. Para TV Noticias, Román Rodríguez.